Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ La 40ª edición de la Clásica Internacional Candelaria es una presentación de Biotext Laboratorio de Análisis Clínicos UISIL Universidad Internacional San Isidro Labrador en su 25 aniversario NAOX Antioxidantes Naturales Grupo Deacon Repuesto Juanca más de 30 años al servicio de la Zona Sur Chalice Souvenirs Mueblería Godine sirviendo con clase y estilo Hotel Sleep In By Choice Hotels y Magnolia Restaurante ¿Qué es el que 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 es de la Zona Sur? Nos manda a la Zona Sur Javamos la Zona Sur la Zona Sur Gracias por ver el video. 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 Quienes han dicho presente, quienes pues obviamente se han preparado a conciencia y que evidentemente tendrán entonces la ocasión, la oportunidad de pues vivir de cerca como pues durante tanto tiempo, dos años han pasado desde la última ocasión en que se llevó a cabo esta tradicional actividad. Acá entonces, bueno, en zona de calentamiento en donde los deportistas, los atletas están pues realizando trabajos de calentamiento, trabajos de activación muscular, por ahí de a poco van soltando y en esta pues propiedad amplia, la verdad sea dicha, de lo que es la Corporación Hortícola Nacional. Bueno, hay campo para todos ahí. Entonces, la imagen ampliada al respecto a lo que es el paso de quienes han decidido, reitero, venir a pues practicar este estilo de vida saludable como lo es indiscutiblemente el atletismo. Por acá entonces, seguimos como pues dicta la tradición entonces con el barrido característico ya acá en esta inmensa propiedad, reitero, de la Corporación Hortícola Nacional en donde se han dado cita esta gran cantidad de corredores. Eso Molina, otro de los venidos del Cantón de Pérez Celedón, unos 12, 15 atletas o corredores, fiebres, amantes de la práctica del deporte, en este caso del Cantón de Pérez Celedón, han dicho presente. Por acá, bueno, un poco más calma la situación, un poco más de selfies, un poco más de inmortalizar el momento. En contraposición, en el otro sector donde nos encontrábamos, sí, ya ahí se vive, se respira en todo el sentido de la palabra, el ámbito competitivo, así como también esos aromas característicos de los ungüentos y que pues evidentemente les permite a los atletas terminar de afinar detalles para pues decir presente y para competir, reitero, en esta actividad que mucho han esperado, por la cual evidentemente también muchos se han preparado. Acá, pues precisamente estarán tomando la salida en primera instancia los atletas en cuanto a la categoría élite, 6.25 de la mañana. Cinco minutos después lo harán todos los demás competidores ya en ese caso particular. Evidentemente quienes pues estén compitiendo igual, sin embargo, pues por el nivel de capacidad, por el nivel de exigencia, por el rendimiento, inclusive el dos veces atleta olímpico de origen mexicano Daniel Vargas estará presente, así como también por ahí el guatemalteco actual poseedor del récord centroamericano de los 21 kilómetros por acá. Entonces, parte de lo que es entonces la imagen que le brindamos en cuanto a lo que son de acuerdo, claro, a nuestras posibilidades para todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, aquí en Todo Deporte Noticias. Como no podía ser de otra manera, bueno, estimados amigos, en Todo Deporte Noticias, en primera fila, los aztecas también que han dicho presente, entre ellos Alberto González y también Daniel Vargas, el guatemalteco, Daniel Vargas, el mexicano, Alberto González, el guatemalteco poseedor del récord de los 21 kilómetros. Así como también, obviamente, presencia costarricense desde Buenos Aires de Punta Arenas, Juan Ramón Fallas Navarro, nuestro saludo afectuoso, cordial, respetuoso para el popular Moncho y pues evidentemente, de acuerdo con nuestras posibilidades, estaremos dándole seguimiento a todos y cada uno de ellos con ritmo trepidante, indiscutiblemente, menos de, estamos hablando, unos 40 minutos, 45 máximo, obviamente, en estas categorías élite, categorías premium, como podríamos denominarlo. Acá entonces, en este corral, como podemos denominarlo, como se acostumbra a indicar, en estos lares, en esta jerga del atletismo, separados de lo que es la gran cantidad de los demás competidores, de esos 3,500, quienes en total, entonces, han dicho presente en esta actividad. La adrenalina al máximo, vamos a registrar la salida. Bien, menos de 30 segundos, entonces, estimados amigos, aquí en TDN, desde Pérez Celedón y para todo el país, a través de la señal que se emite en los distintos canales regionales de Cabletica. Ahí la salida, que Dios los acompañe, que les vaya muy bien, que la disfruten al máximo. Allí van, como popularmente podríamos decir, los aviones de esta actividad sumamente esperada, clásica internacional, Candelaria. Esta, la gran fiesta del atletismo, carrera internacional, Candelaria, en su edición 2022. Luego de lo que fue entonces, la espera no se ha terminado, ya se ha terminado. No esperar más, entonces, para decir presente, todos y cada uno de estos miles de competidores que, aunque en este bloque pasan como si fuesen amateurs, bueno, sabemos de muchos de ellos quienes tienen muy buenas condiciones, muy buena destreza respecto a lo que es la práctica del atletismo. Por ahí, entonces, como siempre lo manifestamos indistintamente de las actividades que cubrimos, triatlón, atletismo, ciclismo, en fin, pues que la pasen muy bien, que la disfruten. Recuerden que, evidentemente, el sufrimiento viene incluido, viene dentro del paquete que se adquiere. La medalla, la fruta, la hidratación, el masaje, en fin, todos esos detalles particulares vienen incluidos en lo que es el paquete de la inscripción. Por ahí, entonces, registrando lo que es el paso de esta gran masa de corredores, todos y cada uno de ellos promoviendo, evidentemente, un estilo de vida saludable, el cual ya hemos visto, hemos sido conscientes de la importancia, precisamente, de practicar lo máximo ante las situaciones por todos conocidas con el tema sanitario que se ha registrado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahí, pues, interminable luce prácticamente el pasar de los corredores y que, evidentemente, a todos y cada uno de ellos, pues, aplaudimos ese esfuerzo, ese punto de honor, ese coraje, esa determinación, ese gusto indiscutiblemente por lo que es practicar el atletismo. Algunos a gran escala, algunos de larga distancia, otros, en fin, un poco más explosivos, carreras o actividades un poco más cortas, en fin, pues, a todos y cada uno de ellos vaya nuestro saludo afectuoso, nuestro, pues, respeto por esta disciplina que tienen para, pues, madrugar, para, evidentemente, levantarse indistintamente o programar un estilo, un horario ya, evidentemente, definido para que tengan cada uno de ellos un buen desempeño cuando dicen presente en actividades de esta naturaleza. Por ahí, entonces, parte de los que transitan, unos, evidentemente, como se esperaba y como no podía ser de otra manera, un poco más relajados, más reposados, no necesariamente tan competitivos, sino precisamente para venir y disfrutar de lo que es esta actividad atlética que usted sigue, estimados amigos, aquí junto a nosotros, en esto que es todo Deporte Noticias. Personas de la tercera edad hemos observado también, eso es muy loable, es muy destacable y, evidentemente, no nos queda más, no podemos hacer más que aplaudir lo que es esa presencia de personas de la tercera edad, quienes, pues, nos dicen a las generaciones un poco menos viejas, un poco menos viejas, evidentemente, que sí se puede, que, evidentemente, si tenemos la posibilidad de practicar algún deporte, pues, bienvenido sea que lo hagamos y que, evidentemente, podamos ganar vida, podamos ganar salud. Acá, entonces, prácticamente, terminan de pasar ya, por fin, esta multitudinaria cantidad de corredores y que para este año, valga la oportunidad de recordar, fue disminuida en 1.500 atletas porque en años normales, por decirlo de una forma coloquial, se acostumbran a habilitar 5.000 cupos, 5.000 espacios de inscripción. Para este, retomando y por el tema del aforo y demás, todo lo que ya ustedes conocen, ha sido limitado a 3.500 corredores, cada uno de ellos, entonces, que usted ha tenido acá en el paso respecto a lo que es línea de salida acá, como lo decíamos, en la comunidad o el barriado brumoso de La Lima, debidamente instalados, entonces, en lo que se conoce como Agrotico o como la Corporación Agrícola Nacional. Por acá, bueno, pues, prácticamente, entonces, ya terminan de pasar los fiebres, los amantes, los quienes han dicho presente esta actividad. Bueno, por ahí, inclusive, apareció Minnie Mouse, obviamente, el colorido que se presenta en este tipo de actividades atléticas. Muchos de ellos también, importante, como esa devoción, se persignan previo a salir a, pues, practicar este maravilloso deporte, el atletismo. Son parte de las imágenes, estimados amigos, en todo Deporte Noticias, entonces, que les registramos de lo que es esta, la cuadragésima edición de la carrera internacional candelaria. Acá, en territorio brumoso, dicho sea de paso, tenemos tres minutos desde que se tomó la salida, ahí lo que decíamos, personas de la tercera edad, promoviendo ese estilo de vida saludable, el cual es tan importante, tan necesario, nuestro respeto, nuestro afecto para todos y cada uno de ellos. Seguimos avanzando. Mi estimado Emanuel, ¿Emanuel apellido? Bejarano. Emanuel Bejarano, el motociclista, todo Deporte Noticias del Día. Aquí partimos la calle, literalmente, por la mitad. La mitad, Ruta 2, esa que conduce Cartago con el sur del país, San Isidro del General, Pérez Celedón, en fin, todas esas otras comunidades, todos esos otros sectores respecto a lo que es la topografía costarricense. Bueno, pues precisamente acá, en lo que son parte del recorrido que efectúan atletas, como lo decíamos, de todas las divisiones, de todas las categorías, seguimos avanzando. Mi estimado Emanuel Bejarano, para tenerles, pues de acuerdo con nuestras posibilidades, como esta gran masa de competidores, hombres, mujeres, indistintamente de las categorías, de las divisiones, pues han dicho presente en cuanto a esta actividad atlética y que evidentemente era muy necesaria, era sumamente deseada por los corredores en todas y cada una de las categorías, volver a sentir la adrenalina, volver a sentir el ácido, volver a sentir que pues enchila, si se quiere, los cuádrices, los isquiotibiales, la pantorrilla, en fin, todas esas distintas locaciones musculares de nuestro organismo. Ahí Emanuel, cuando podamos, hacemos un zigzagueo con las medidas de precaución necesarias para pues evidentemente intentar tener la mayor cantidad de corredores posible. Ya cuando el astro rey en plenitud ha salido para decir presente, aquí estoy con ustedes, vengo a calentarles, vengo a suponer también, por qué no decirlo, otro reto. Por ahí también escuchan música con sus audífonos, van en su mundo, van evidentemente relajados, tranquilos, reposados, otros van enviando mensajes, en fin, esto es una fiesta y eso pues lo aplaudimos, amigos, aquí en Todo Deporte Noticias, como no podía ser de otra forma el regreso de las actividades pedestres, las actividades atléticas en nuestro país, estos 3,500 atletas, 3,500 fiebres, otros le dirían 3,500 locos, quienes practican este estilo de vida, madrugar, prepararse, tener una dieta, en fin, bueno, todo eso, cada uno de ellos está dispuesto a hacerlo, está dispuesto a disfrutarlo. Pasamos Emanuel, por ahí en algunos casos, si es importante o si es necesario, inclusive toca el pito para pues evitar situaciones que lamentar. Dejamos atrás el poblado, la comunidad, el barriado de la Lima, entonces, estimados amigos, para continuar internándonos, ya en esta, la vieja metrópoli costarricense, y que pues evidentemente tengamos la chance, la oportunidad, la posibilidad de registrarle más, de lo que es el paso de esos 3,500 corredores, el árabe, que dice presente, bueno, los personajes, lo que decíamos hace un momento, el color de las carreras, el color de estas actividades atléticas, importantísimo, la coordinación con la policía de tránsito, el trabajo sumamente loable, sumamente plausible, y también que viene a resguardar a todos, y cada uno de estos 3,500 fiebres, por ahí Arlette, que viene debidamente identificada, las pasamos cuando podamos, con las medidas de precaución necesarias, no quería salir, terminó saliendo, bueno, de eso se trata, usted lo tiene aquí, junto a nosotros, así, en medio, de esta gran masa de corredores, de esta gran masa, de personas, algunos caminan ya, bueno, evidentemente, el recorrido, pues, supone algo de reto, a pesar de que es muy plano, verdad, a pesar de que es muy plano, y que nos estará conduciendo, hasta Campo Ayala, acá, en el territorio brumoso, que hoy, dichosamente, de brumoso, no tiene nada, el Astro Rey, como lo decíamos hace un momento, en plenitud, sale para calentar, para decir, aquí estoy, para evidentemente, suponer, y venir a, pues, medir, las cualidades, las condiciones, de cada uno, de estos miles, de competidores, o de fiebres, en cuanto a lo que es, el atletismo, han dicho presente, en esta actividad, pedestre. Bien, Fran Rodríguez, parte de lo loable, parte de lo plausible, en esta actividad, 40 edición, Carrera Internacional Candelaria, a sabiendas, de que, pues, infortunadamente, no está masificada, la conciencia, de muchas personas, de muchos corredores, infortunadamente, se trajo la bolsa, para ir recogiendo, precisamente, esas mascarillas, que van quedando, en el camino, que indiscutiblemente, también, pues, él, practica el atletismo, le dejamos, para que continúe, Fran, con su 420, en cuanto a, lo que es, esta prueba, esta actividad, de, la, cuadragésima edición, ya, de la Carrera Internacional Candelaria, el saludo cordial, plausible, el esfuerzo, que desarrolla, que lleva a cabo, una de las tantas, competidoras, que, ha dicho presente, en esta prueba, atlética, 20 minutos, se registran, desde que se tomó, la salida, esta multitudinaria, cantidad, de competidores, en, Agrotico, la Corporación Hortícola, Nacional, transitamos, en las inmediaciones, del cementerio, cementerio general, acá, en, en la ciudad de Cartago, como, se había descrito, de previo, por el comité organizador, bueno, una ruta, sumamente favorable, muy rápida, porque no, también, para quienes tienen, las condiciones, muy planas, de ahí, que, pues, no supone, mayor complejidad, mayor reto, para muchos, de, los fiebres, para muchos, de, lo que, han dicho, quienes, han venido, a probar, sus cualidades, sus condiciones, atléticas, en esta, la tan esperada, cuadragésima, edición, de, la carrera internacional, candelaria, que se postergó, durante dos años, por las razones sanitarias, y en buena hora, muchos, con la venia del sumo, hacedor, hemos logrado, pues, sobrevivir, estamos aún, para venir, a, pues, promover, este estilo de vida saludable, ellos, lo hacen, por medio, de lo que es, esa práctica, atlética, nosotros, para registrar, para ilustrar, lo que es, ese esfuerzo, que todos, y cada uno, de ellos, llevan a cabo, y que, indiscutiblemente, sea caminando, sea trotando, sea paso de tortuga, lo importante, es, precisamente, decir, yo pude, yo lo logré, yo completé, esos 10 mil metros, hasta, evidentemente, lo que es, campo, Ayala. Bueno, ilustramos, parte del color, parte de nuestra consigna, Iván, su nombre, Rodríguez, su apellido, una pierna amputada, sin embargo, eso no es excusa, eso no es argumento, para no promover, ese estilo de vida saludable, sumamente, sudado, vaya, obviamente, cuando ya hemos completado, 25 minutos, desde que se tomó, la salida, en la Lima, de Cartago, y aún, pues, continúa, pues, totalmente, que, enérgico, si se quiere, totalmente, lleno, de necesidad, de gusto, de satisfacción, por, pues, promover, esta actividad, acá, pues, cuando transitamos, por una de las tantas, de las muy variadas, de los muy variados, templos, cristiano, católicos, con los que se cuenta, acá, en la vieja metrópoli, el templo, a María Auxiliadora, cuando pasamos, por uno de los puntos, o puestos de asistencia, también, ahí, el María Auxiliadora, como lo decíamos, entonces, ese templo, sumamente llamativo, por su color, rojizo, y que, evidentemente, también, viene a fomentar, aún más, lo que es, la creencia, o esa, pues, esa fe, que promueven, muchos, de los cartagos, por acá, entonces, cuando transitamos, por prácticamente, ya, el corazón, de Cartago, nos aproximamos, cada vez más, hacia el paso, por el parque central, allí, donde están, las ruinas, y demás, lo dicho, entonces, con la presencia, del Astro Rey, en plenitud, pues, llegamos, al centro, al corazón, de la vieja metrópoli, transitamos, ya, entonces, en las inmediaciones, de lo que es, el ayuntamiento, Brumoso, el gobierno local, que, evidentemente, pues, es ícono, si se quiere, por ahí, de todos los Brumosos, de todos los Cartagos, y, por qué no, también, de todos los costarricenses, ahí, la presencia, también, de muchos más competidores, muchos más atletas, quienes, pues, de a poco, han ido, ya, superando, paso a paso, trote a trote, y, por ende, kilómetro a kilómetro, de los diez, que, en total, se compone esta prueba, allí, pues, evidentemente, al fondo, como lo logran apreciar, las populares ruinas, ese templo religioso, que se construyó, en varias ocasiones, y que varios terremotos, también, se encargaron, de traerse abajo, no volvieron a intentarlo más, no volvieron a levantarlo, si quedó para la posteridad, obviamente, para inmortalizarlo, y poder, también, que todo Deporte Noticias, pueda registrárselo, a todos, y cada uno, de ustedes, seguimos acá, terreno de descenso, se terminó, el ascenso, si es que se podía denominar, de alguna manera, y por acá, entonces, ya, más nutrida, la presencia, de corredores, corredoras, en fin, muchos van ahí, prácticamente, flotando, pues, están exactamente, en la mitad, del bloque, de corredores, en ese caso, entiéndase, unos, mil setecientos cincuenta, aproximadamente, a sabiendas, de que fueron, en total, tres mil quinientos, las inscripciones, que se habilitaron, mucho sudor, mucho esfuerzo, para este momento, entonces, cuando bordeamos, la basílica, de nuestra Santísima Madre, la Virgen de los Ángeles, entonces, este santuario, costarricense, patrimonio, indiscutiblemente, de todos, los creyentes, en la fe cristiano, católica, y que, evidentemente, como testigo, silencioso, presencia, el paso, de estos miles, de corredores, miles de fiebres, en cuanto, a lo que es, esta práctica, del atletismo, ahí, dejamos entonces, el santuario, de la Santísima Virgen, María, para continuar, entonces, describiendo, mi estimado amigo, con, pues, más de lo que es, este recorrido, así, les avanzamos, y los, les adelantamos, evidentemente, estaremos conectando, con, el liceo, Vicente Lackner, acá, siempre, en la ciudad, de Cartago, y que, pues, evidentemente, ya esto, continúa, marcando, al menos, el 50%, de lo que es, la totalidad, de la ruta, que ha sido, diseñada, por, los miembros, del comité, organizador, Hemos dejado atrás, la ciudad, de Cartago, sin embargo, nos mantenemos, siempre, en territorio, pues, perteneciente, a esta provincia, costarricense, ahora, pues, llegamos, ya empezamos a bordear, lo que es, territorio, del cantón, de Paraíso, así es, recordamos, muchos, muy buenos, ciclistas, en esta, en este cantón, brumoso, entre ellos, José Adrián Bonilla, inclusive, campeón, de la vuelta en bicicleta, a Costa Rica, por acá, entonces, ya, la velocidad, que tiende a ser, un poco más elevada, 20, 25, por qué no, 30 kilómetros, por hora, por momentos, eso, de acuerdo, con la oxigenación, de los corredores, de acuerdo, obviamente, con sus cualidades, de acuerdo, con sus condiciones, Adrián Picado, por ahí, entonces, el hombre, general, leño, que ha dicho presente, también, en esta actividad, pedestre, en esta actividad, atlética, Érica, también, por ahí, la importancia, la facilidad, de rotular, las blusas, entonces, en ese caso, pues, se hace, por mucho más fácil, poder identificar, a todos los corredores, a todos los competidores, quienes, entonces, dicen presente, en este tipo de actividades, terreno de descenso, que nos llevará, entonces, ya, allí, a las inmediaciones, de la cancha, o del estadio, de este cantón brumoso, como lo es, Paraíso. Cumplimos 40 minutos, entonces, desde que tomaron la salida, esta multitudinaria masa, de competidores, de fiebres, en cuanto a lo que es, la práctica del atletismo, en las inmediaciones, de Agrotico, bueno, acá, terminando, uno de los poquísimos, por no decir, que nulos ascensos, que se presentan, o que guarda, o que tiene reservada, esta prueba, de la carrera internacional, Candelaria, en su edición, número 40, este 2022, parecen interminables, entonces, la cantidad de corredores, que pasan, en las distintas, y muy variadas, categorías, divisiones, los élites, obviamente, por eso salieron, cinco minutos antes, pues, se presaqueaba, sería una carrera, sumamente rápida, entre ellos, el, pues, mexicano, de apellido Vargas, dos veces, atleta olímpico, así como también, el guatemalteco, ellos también, dicen presente, bueno, a su estilo, a su manera, ha de ser, de algún corredor, pues, tenemos rato, de estar, viéndolo por ahí, entonces, igual, va trotando, va a su ritmo, va contento, por qué no decirlo, y al ver tantísima gente, se familiariza, con esta camaradería, que se vive, en cuanto a lo que es, esta actividad, atlética, a esta actividad, seguimos barriendo, mi estimado, amigo, para tener, más, de lo que ha sido, esta gran fiesta, punto alto, para los miembros, del comité organizador, de esta, la cuadragésima edición, de la carrera internacional, candelaria, muchos aplausos, bastantes personas, comenzamos a ver, ya a la vera del camino, quienes, salen, a, pues, vitorear, a los corredores, de manera generalizada, así como también, obviamente, con mayor razón, a sus familiares, por acá entonces, un nuevo descenso, que se presenta, y que evidentemente, es muy agradecido, por los corredores, acá entonces, se hace, el viraje, hacia el sector, de la derecha, y evidentemente, continuaremos, con lo que es, el trazado, el recorrido, de la actividad, atlética, se hace un túnel, humano, acá entonces, en este sector, que nos va a, llevar al centro, agrícola cantonal, de Cartago, así se denomina, entonces, evidentemente, por acá, ya, en donde está, debidamente establecida, la línea de meta, por acá entonces, con muchísimo cuidado, nos tiramos, hacia el sector, de la izquierda, ok, bueno, por ahí si, seguimos, con lo que es, evidentemente, la descripción, acá, en este llano, que, le permite, a las personas, continuar, para concluir, de buena forma, y con mucha satisfacción, lo que ha sido, esta prueba, en cuanto, a lo que es, el atletismo, y que, evidentemente, ha marcado, con satisfacción, la edición 40, de la carrera internacional, candelaria, muchos de ellos, obviamente, aunque no lo esbozan, no se les nota, si, la satisfacción, del deber cumplido, esa, pues, gratitud, para con la vida, de estar en plenitud, de condiciones, y tener, la oportunidad, la posibilidad, de, evidentemente, practicar, este estilo, de vida saludable, bien, debidamente ubicados, en línea de meta, acá, en Campo Ayala, en Cartago, para ilustrar, entonces, el arribo, la llegada, la finalización, de todos, y cada uno, de estos fiebres, de estos, más de 3 mil, competidores, quienes dijeron, presentes, en esta actividad atlética, que les ha hecho sudar, de lo lindo, les ha hecho disfrutar, les ha hecho sentirse vivos, por medio, de lo que es, esta, la práctica, del atletismo, un colado, inclusive, por ahí, que decide, ingresar, a línea de meta, pues, es normal, se presenta, en todas las actividades, sin embargo, es, por mucho, más gratificante, ilustrar, cuando los atletas, entonces, llegan, y han cumplido, a cabalidad, con lo que es, la prueba, deportiva, por acá, entonces, siguen llegando, siguen arribando, más, de los atletas, hombres, mujeres, indistintamente, de la categoría, o la división, vaya nuestro aplauso, para todos, y cada uno, de ellos, ahí, el agradecimiento, para el sumo hacedor, pues, le permite concluir, de buena forma, esta actividad, Estuvo bastante dura, la competencia, porque salió, muy rápido, 2.47, el primer, el primer kilómetro, y así, casi estuvo, porque, ya cuando, llegó en el kilómetro, tres, yo empecé, a, a manejar el ritmo, adelante, porque, quería ganar, la meta volante, verdad, y así lo hice, entonces, por esa razón, es que sufrí, un poquito más, porque casi, me fui de punta, casi al principio, de la competencia, pero si, los rivales, allí venían atrás, y venían, eh, pegando, jaloncitos, también, y, y la verdad, son, son muy fuertes, y, y estuvo duro, la competencia. Ya, sí he participado, en otras carreras, estaba, ya dos años, sin, sin movimiento, verdad, este, estaba deseando, retomar, otra vez, este, y la carrera, me pareció, sumamente ordenada, en todo sentido, eh, un ambiente bonito, tranquilo, sobre carretera, este, mucha gente, y, gracias a Dios, el apoyo de la gente, alrededor de la, de la carretera, pues, lo motivó a una a seguir, verdad, porque después de tanto tiempo, pues, uno ahí, se siente un poco, cansadillo, verdad, agotado, ya los últimos kilómetros, pues, estaba un poco agotada, pero, gracias a Dios, la completé. Bueno, la organización, excelente, estuvo muy, muy bonita, muy bien organizada, mucha gente, y, yo espero que la gente, siga participando, especialmente, los jóvenes, de todas las edades, pero, como llama, que se masifique, bastante, las carreras, aquí en Costa Rica. Esa es mi primera vez, la verdad, súper feliz, es súper emocionante, usted cuando está corriendo, no se da cuenta que ya llegó, o sea, de un momento a otro, ya llegó, empezaste a correr, y después ya terminaste, hiciste todo súper bien, no te ahogaste, la verdad es que, súper bien, la verdad es que la gente, los invito a que vengan, que se motiven, que se motiven a correr, que es un respiro, un aire diferente, súper rico. Primero eso, la satisfacción, que me da, no sé, una emoción, lo que fue la salida, volver a sentir esa adrenalina, me imagino que igual que los corredores, porque por ejemplo, yo no sé hace cuánto tiempo, no hago una, me gusta correr una carrera con gente, digámoslo así, hecho virtuales, llevo una gran cantidad, de carreras virtuales, maratones, pero ver otra vez la gente metida, de lleno, el trabajo de uno, yo creo que es algo sensacional, ver la organización, ya lo puedo vivir en San Silvestre, a fin de año, el 31, con la carrera organizada por Global Sport, por Don Víctor, y Isaac López, muy bien organizado, ahora aquí, ver donde la gente, tiene que, entrar a los corrales, con mascarilla, salir, ahorita, todo el mundo con mascarilla, y toda la cuestión, entrar, salir, no hay aglomeraciones, aglomeraciones, yo creo que es muy importante, esto ha sido, un, una, un buen termómetro, un buen parámetro, para todo lo que puede venir ahora, de las carreras, porque multitudinarias, como esta, son pocas, podemos hablar de Sol y Arena, que no sé cómo estará para, Sol y Arena, a mitad de año, pero, va a ser un, un parámetro, un termómetro, importantísimo, esto de, de la carrera de Candelaria, que se realizó, que está, y que, y se cumplió con todas las expectativas, lo del tránsito espectacular, la colaboración de la policía municipal de Cartago, en todas las esquinas, usted lo vio, y la gente que pudo ver la, la transmisión igual, yo creo que ha sido, muy, muy bueno, y un gran parámetro, y muy emocionado, sinceramente, Edwin, por, por volver, a transmitir, a hacer algo similar, como lo que más me gusta, que es transmitir el ciclismo, pero es algo similar, y lo vivo, y lo disfruto. La cuadragésima edición, de la clásica internacional, Candelaria, llegó a usted, gracias a, Biotex, Laboratorio de Análisis Clínicos, UISIL, Universidad Internacional, San Isidro Labrador, en su 25 aniversario, NAOX, Antioxidantes Naturales, Grupo DICON, Repuestos Juanca, más de 30 años, al servicio, de la zona sur, Chalice Souvenirs, Mueblería Godine, sirviendo con clase y estilo, Hotel Sleep In, By Choice Hotels, y Magnolia Restaurante.